Perdidos en China Alejandro y Ana son mexicanos que viajan por China. Se han perdido y no encuentran su hotel. Así es que le preguntan a un local cómo llegar. Sin embargo, el ciudadano chino no habla español ni inglés. Por lo que Ana y Alejandro no podrán llegar tan pronto a su destino. María recibe una llamada de su amiga Marta desde Alemania. Marta ha conocido un extranjero que quiere presentarle a María. El extranjero saluda a María y al verlo, María siente amor a primera vista. Sin embargo, María no entendió lo que él dijo, porque ella no habla alemán ni inglés. Así que siente que su amor se esfuma.